Todo lo que tendremos a mitad de temporada para Halo Infinite, y es que la semana pasada, un Shirt, manager de la comunidad de Halo, le salió un pequeño tweet bastante informativo, donde explicaría todo lo que tendríamos dentro de Halo Infinite en la actualización de la mitad de temporada. Y es que aparte del modo Tiroteo, tendremos un nuevo equipamiento Spartan, y es que según palabras de 343, desde la temporada número 2 han empezado a establecer ciertas actualizaciones importantes a mitad de temporada, explicando que Rey de la Colina para Tiroteo será de suma importancia para la comunidad como para el estudio de 343, estableciendo ciertas cosas importantes para los jugadores, pero igualmente trayendo la mejor experiencia para todos los jugadores veteranos como nuevos que se están introduciendo dentro de Halo. Estableciendo igualmente que el nuevo equipamiento se llama Regenerador, el Regenerador básicamente funcionaría como un equipamiento Spartan para establecer salud o reparar vehículos, por lo menos hasta lo que nos explica 343 sería algo similar a lo que veíamos dentro de la habilidad de Halo 3, básicamente un campo verde donde puedes establecer una cura ante tu Spartan, pero igualmente dentro de Halo Infinite ahora podrás reparar vehículos, sin importar cual sea. Aún así por el momento no han explicado exactamente cómo va a funcionar esta habilidad y cuánto va a durar dentro del gameplay, aún así han establecido que esto será mostrado a lo largo de estos días. Igualmente han hablado sobre los colores del crosscore, recordemos que dentro de esta temporada número 5, los cascos han sido de suma importancia para el crosscore, ahora están disponibles para todos los núcleos, igualmente que 343 ha establecido que todos los colores que han estado disponibles desde la temporada número 1 hasta esta temporada número 5, van a ser igualmente establecidos para todos los núcleos, sin importar que haya sido, o sea básicamente estableciendo si esto ha sido una recompensa gratuita dentro del pase de batalla o bien dentro de la tienda o del sistema competitivo, haciendo que todos los colores en algún punto dentro de Halo Infinite podrán ser universales para cualquier núcleo que tú quieras. Por el momento 343 no ha establecido una fecha específica para que los colores sean parte del crosscore, sin embargo el estudio establece que hay que estar tranquilos, ya que esto llegará muy pronto dentro del sistema multijugador, aparte de esto, eso no sería la única parte importante del crosscore, y es que al parecer además de los cascos y colores que están trabajando para 343, el estudio igualmente está trabajando para que los aditamientos del pecho, como igualmente las rodilleras, hombros y guantes, sean parte universal para todo lo que esté disponible dentro de los otros núcleos. Así que para todas esas personas que siguen esperando la oportunidad de modificar a todos Sporting, hay que estar atentos a estos últimos meses, ya que 343 lo único que ha dicho es que la siguiente parte fundamental del crosscore serán los hombros, y es que esto posiblemente podría llegar en la siguiente temporada o a mediados del siguiente año. Hasta ahora 343 es lo único que ha dicho y que esto será parte fundamental para el sistema multijugador, algo que en verdad me alegra mucho de escuchar. Ahora, el siguiente tema, y creo yo que es el tema que más quieren saber, son los cambios de precio que tendrá la tienda, y esto en verdad si eres una persona nueva o piensas comprar cosas dentro de Halo Infinite, te recomiendo que escuches muy bien mi consejo, y es que según 343 ha establecido que todos los precios van a cambiar a lo largo de las temporadas, igualmente que estableciendo los consejos que la misma comunidad pida dentro del juego. Según 343 está haciendo todo esto, ya que promete mejorar todos los apartados del sistema de la personalización como de la tienda, mejorando los precios, ya que todo esto al ser parte del crosscore, será una experiencia bastante favorable para todas las personas nuevas, como veteranas que quieran establecer una nueva pieza de armadura dentro de su Spartan. Una idea que en verdad no me gusta mucho, y es que en verdad el tema de justificar el precio de la tienda solo por el sistema del crosscore, y porque en algún punto va a ser una parte fundamental de la personalización, aparte de cualquier otra pieza que va a estar disponible dentro del juego, es un hecho que esto va a ser algo que a la comunidad en algún punto no le va a gustar, y yo sé que básicamente 343 en esta parte sí están estableciendo que si la comunidad se queja van a bajar los precios nuevamente, pero esto no es el caso, ya que en algún punto igualmente los van a subir, o bien van a bajar los precios de los créditos, pero dentro de la tienda igualmente va a costar el doble, o simplemente va a ser lo contrario, así que es una situación bastante extraña, que por el momento no estoy muy seguro de cómo pueda funcionar dentro de Halo Infinite, aparte igualmente lo que yo quiero aconsejar, es que si tú piensas comprarte alguna pieza, o algún conjunto, o algún lote específico, que ya te gustó, o que sientes que te puede gustar, yo creo que sería un momento exacto para comprarlo, no estoy diciendo que de una vez lo compres, sino me refiero a que lo compres antes de la siguiente temporada, o bien antes de esta gran actualización que podría llegar a lo largo de estos meses, ya que en verdad sí, yo siento que si 3x3 en algún punto empieza a modificar la tienda, sé que las cosas que alguna vez valieron más baratas, o ciertamente piensas que nosotros sentíamos que no valía la pena, y que sientes tú que sí podrían valerlas, bueno pues sería un buen momento para que ahorres tus créditos, y empieces a aconsejarte bastante a ti mismo, que te gustaría tener para el futuro, o bien que te gustaría tener para este momento, una idea que yo creo que muchas personas vamos a estar tomando en cuenta, a lo largo de esta temporada, como de la siguiente temporada, aún así recuerden que esto solo es un consejo, si en verdad no te quieres comprar nada dentro de esta temporada, y te quieres esperar hasta la siguiente, o dentro de algunos meses, bueno, solo es un consejo mío, porque la verdad como ya nos dimos cuenta, dentro de esta temporada número 5, algunas cosas ya han subido de precio, igualmente algunas personas que querían comprar conjuntos, que eran un poco más económicos, o ciertamente les llamaba la atención, en verdad sería un gran momento para ponerse a pensar, que tanto podríamos comprar, y que tantas cosas en verdad podrían valer la pena, por último los errores o bugs que ha tenido el juego desde su salida, igualmente 3x3 ha establecido que los va a reparar, a lo largo de las actualizaciones o temporadas, explicando que gran parte de estos errores, han sido por culpa de los servidores, y por la estructura que los nuevos servidores fueron establecidos, desde el proyecto de Halo Infinite, en palabras más simples, es que el estudio a un inicio, no tenía exactamente la idea principal, de cómo estructurar todo el servicio principal de Halo Infinite, y por lo tanto todos esos errores o bugs, que ha tenido el juego a lo largo de su salida, o hasta incluso en sus momentos de testeo, han sido culpa del servidor, y que esto de igual manera, ha sido reparado lentamente, pero el problema ha sido bastante grande, y por lo mismo, es un hecho que esto podría tardar un poco más, prometiendo que esto va a ser corregido lo antes posible, y para todas esas personas, que ven algún error o algún bug, lo pueden reportar dentro de Halo Winepoint, según palabras de 3x3, para saber un poco más, que tan grave puede ser para algunas personas, y para las que no tengan ningún problema, simplemente estar atentos a cualquier problema externo, que el servidor o las partidas pueden tener, algo que en verdad, igualmente agradezco bastante, ya que por el momento, 3x3 jamás había preocupado en los servidores, o por lo menos en el sistema de matchmaking, desde que salió este juego, así que la nueva reestructura de 3x3, se nota que en verdad, quieren echarle todas las ganas a este proyecto, algo que en verdad, si agradezco mucho, en conclusión podemos decir, que Halo Infinite va en buen camino, y todas las cosas importantes, llegarán a lo largo de estos meses, y la actualización de la mitad de temporada, para esta temporada número 5, será de suma importancia, para el sistema multijugador, teniendo muchas cosas, que la comunidad ha pedido, a lo largo de estos meses, o incluso años, tras el fin de Halo 5, así que esto, igualmente es un tema bastante positivo, y en verdad, esperemos que Halo Infinite, pueda traer mucho más experiencias, como muchas otras cosas, que la comunidad ha pedido a gritos, aún así, como siempre, que opinan ustedes sobre todo esto, pero bueno, si les gustó este video, me aprecen mucho con un like, y si quieren ver más videos así, al igual pueden comentar, como siempre, que otras cosas interesantes, del universo de Halo, quisieran ver en este canal, igualmente pueden dejarlo, en los comentarios, de igual manera, pueden seguir el canal, en Instagram, como en Twitter, para estar más pendientes, al canal, saben que yo, soy amigo VLOD, y solo me queda despedirme, como decir, adiós, nos vemos en un próximo video, ¡Suscríbete!